La afluencia de personas que participaron de la atención especializada en medicina interna, ortopedia y radiología superó las expectativas de los médicos, porque llegaron habitantes de otros barrios, William Díaz, Bower, Marta Quesada, entre otros. Me padezco los huesos, las rodillas, entonces vine. ¿Ya me atendieron? Ya me atendieron. ¿Cómo fue el servicio? Bueno, es un servicio bueno, bueno para nosotros los pobres que no tenemos suficiente dinero para andar en clínicas caras. Muy bien me atendieron, sí, está bien porque nosotros no tenemos recursos para ir a comprar los medicamentos. ¿Siempre aprovecha estas oportunidades? Sí, dos o tres veces que han venido siempre las he aprovechado. La estrategia Mi Hospital y Mi Comunidad, que impulsa las autoridades del Ministerio de Salud, contribuyó a captar pacientes de ortopedia para determinar cirugías de alta complejidad para quienes lo ameritaron. Son especialidades de alta demanda, en donde generalmente tenemos largas listas de espera, y la idea de verdad es primero, ante todo, darle salida a las necesidades de salud que tiene la población. El especialista recomendó a las personas llevar un estilo de vida saludable para prevenir y tener el control de las enfermedades crónicas, como hipertensión, infección renal y diabetes. Obviamente, atenderse de manera temprana a las enfermedades va a evitar una serie de complicaciones, sobre todo con los pacientes crónicos, a fin de alargar la esperanza de vida de nuestra población y sobre todo la calidad de vida. También insistió en que deben asistir a las consultas médicas y cumplir con los tratamientos. Celia Méndez Romero, TV Noticias.